Es un método, es un medio, es una tecnología a través de la cual puedes cambiar la forma de quién eres. De todas las cosas del mundo. De todas las cosas que puede hacer un ser humano. ¿Por qué el yoga? ¿Todo lo que el ser humano puede hacer es, esencialmente, una expresión de lo que es? Alguien canta una canción, alguien baila, alguien escribe un libro, alguien pinta un cuadro. Todo lo que hacemos es una expresión de lo que somos. Puedes ser consciente de ello, puedes ser inconsciente de ello, pero aún así, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que sale de ti es esencialmente una expresión de lo que eres. Así que el yoga, en ese sentido, es diametralmente opuesto a esto. Porque no es una expresión de quién eres. Se trata de determinar quién eres. Se trata de determinar lo que quieres ser. Y de cambiar los fundamentos de la propia existencia. Hoy en día, existen pruebas médicas y científicas sustanciales que demuestran que los fundamentos mismos de la actividad de tu cerebro, tu química, e incluso tu contenido genético, pueden cambiarse practicando diferentes sistemas de yoga. Esto no necesitaba confirmación. Porque siempre hemos sido testigos de ello. Pero ahora hay datos científicos que lo demuestran. Esto no es una expresión de quién eres. Se trata de determinar la naturaleza de quién deseas ser. Cambiando los ingredientes fundamentales que te han hecho lo que eres. El yoga como sistema necesita mucha más implicación que cualquier otra actividad. Que cualquier otra forma en la que hagamos las cosas. Ya que son simplemente una expresión de lo que somos. Si encuentras la expresión completa a través de cualquier actividad en particular, también puede llegar a transformarte. Si cocinas con todo tu corazón, puede llegar a ocurrir alguna transformación. Sí. Cuidar una vaca puede cambiar tu vida, ¿sabes? Si cantas con todo tu corazón, puede ocurrir alguna transformación. Si bailas con todo tu corazón, puede ocurrir alguna transformación. Pero eso es sólo un cierto impacto que está sucediendo debido a la participación absoluta en una actividad en particular. Pero esencialmente, esa actividad por naturaleza es una expresión de lo que eres. No está determinando la naturaleza de lo que eres. Así que, cuando transformamos nuestra actividad, no como una expresión de quienes somos, porque, ¿quién quiere encontrar una expresión como esta por la mañana? Definitivamente no, ¿no es así? Entonces, no es una expresión. Es un método. Es un medio. Es una tecnología a través de la cual puedes cambiar la forma de quién eres. Literalmente y sin lugar a dudas, puede cambiar la forma misma de quién eres ahora. Realmente puede ser transformado, porque ¿quién eres ahora como persona? Es una combinación de cosas. Material genético. Antes que eso, la sustancia kármica que llevas debido a la elección de un determinado útero. Así que el material genético, y desde el momento en que naces, cualquier otro tipo de impresión que haya entrado en ti, en forma de una variedad de experiencias, situaciones, pensamientos, emociones, relaciones, asociaciones... Cualquier otra cosa que hayas imbuido. Todas estas cosas te hacen un cierto tipo de persona. Cuando dices soy un cierto tipo de persona, lo que estás diciendo es, tengo este tipo de compulsiones. Cuando dices soy este tipo de persona, lo que estás diciendo es, este es el tipo de compulsiones con las que me identifico. Así que soy este tipo de persona. La gente es una cosa muy occidental, pero está muy presente en la India de hoy. Porque muchos indios son mucho más occidentales que los occidentales en sí. Si vas hacia el oeste, terminas en la India. Así que son mucho más occidentales que los occidentales de hoy. Por lo que la gente dice, soy una persona madrugadora. Soy una persona vespertina. Lo que quieren decir es, no puedo despertarme por las mañanas. Eso significa que soy una persona vespertina. No puedo mantenerme despierto por la noche. Así que soy una persona madrugadora. No solo eso, la gente está llegando lejos. Algunos son gente de BlackBerry y otros de Apple. Todo se está volviendo. El mundo se está dividiendo de tantas maneras. No son solo instrumentos que usas y controlas, sino que te identificas con ellos. Hay gente de chapati, hay gente de arroz, hay gente de dosa, hay gente de idli. De todos los tipos. El tipo que eres es, esencialmente, un cierto tipo de compulsión. Si te involucras en el proceso del yoga es porque no quieres ser de este tipo o de aquel tipo. Serás del tipo que se requiera que seas en un momento dado. Si es por la mañana, serás una persona matutina. Si es por la tarde, serás una persona vespertina. Si no se requiere que seas una persona, no serás una persona. Es decir, te has vuelto flexible. Esta flexibilidad que empezamos a trabajar, en primer lugar, con tu cuerpo, después debe llegar a todos los aspectos de tu vida. Tu estructura física, tu estructura psicológica, tu estructura emocional, tu estructura kármica, todo debería volverse flexible para que pueda ser lo que se requiera que sea, y no quedarse atascado siendo de esta manera o de aquella. Entonces, el yoga como proceso, el yoga como método, el yoga como tecnología y el yoga como ciencia, es esencial para romper las limitaciones de una cierta concreción que ocurre y que llamamos personalidad. Para evolucionar de ser una persona a una presencia. Si eres una persona, eso significa que has hecho una cáscara de ti mismo. Has formado un caparazón dentro del cual sólo tú puedes operar. Si rompes la cáscara, ya no serás una persona, sino simplemente una presencia. Como la vida es, como Dios es, sólo una presencia. Si se puede encerrar en una cáscara, se convierte en una persona. Así que yoga significa que poco a poco estás trabajando para hacer esta cáscara más y más delgada, más y más porosa, para que un día puedas existir sin cáscara. Así que esencialmente, en tu experiencia, yoga significa mañana. ¿Por qué la sadhana es así? Todos los aspectos de la física son cíclicos en el universo. Los planetas giran alrededor del sol. El sistema solar se mueve y todo en la galaxia, en el cosmos, es cíclico. Cuanto más te identificas con tu sistema físico, más cíclico te vuelves. Tus experiencias serán cíclicas. El proceso de la vida será cíclico. Si observas con suficiente atención, incluso las situaciones a las que te enfrentas en tu vida llegan en ciclos. Yoga significa, en un nivel, romper el ciclo de la vida. Lo que ahora es un círculo, queremos abrirlo y convertirlo en una línea recta. Porque si vas en círculos, digo que si vas en círculos, ¿qué significa para ti? Que no vas a ninguna parte. Solo te da la impresión de que vas a alguna parte, pero en realidad, no vas a ninguna parte. Estás pasando por lo mismo una y otra vez. El yoga significa abrir el círculo y estirarlo como una línea recta. Así que si sigues la línea, vas a alguna parte, no te quedas dando vueltas y vueltas. La naturaleza no te va a liberar tan fácilmente. Tienes que trabajar en ello, y trabajar en ello, y trabajar en ello. Si no, debes ser feliz haciendo el círculo. Un círculo también puede describirse como un circo. Si te vuelves consciente, todo parece un circo. Si no eres consciente, solo puedes ver a un metro delante de ti. Entonces todo es real. Si puedes ver todo el círculo de la vida de repente, se convierte en un circo. Una vez que te has dado cuenta de este circo, no quieres pasar por él una y otra vez. Solo si tu visión es demasiado limitada y solo puedes ver a un metro delante de ti, todo se convierte en real. Si te abres y ves que todo el círculo de la forma en que llega parece un circo, y definitivamente no quieres que continúe para siempre, quieres hacer algo al respecto. Por lo tanto, estos ciclos, estos ciclos repetitivos de compulsión, vienen porque hay varios tipos de memorias en el sistema. Memorias. Memorias kármicas. La información significa esencialmente memoria, ¿no es así? Son los fundamentos de la información que llevamos los que han construido este cuerpo de la manera en que es. Vivir en él y no pertenecerle no será fácil. No digo que sea difícil, pero hay que trabajar en ello. La sadhana consiste precisamente en esto. Por muy simple que sea la sadhana, cada día, si se trabaja en ella poco a poco, se puede ver un cierto nivel de libertad sucediendo dentro de ti, paso a paso. Tal vez centímetro a centímetro, tal vez micromilímetro a micromilímetro. Pero nadie puede decir que no te está liberando. Te liberará lentamente. Si quieres ir rápido, hay que hacer mucho más. Si no te importa ir despacio, solo hay algo que hacer. Sé que quiero ir. Sí.